Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Nos encontramos con Pablo Bertossi, quien es el Director General de la Fuerza Pública de la Provincia de Alajuela Porque el día de hoy, hace poco, se dio la detención de una importante banda de asaltantes en el sector de Naranjo Cuéntenos un poco primero sobre esta situación que se está dando en la Ruta 1 en el sector de Naranjo Ya hace el caso de unos minutos, se dio la detención de tres sujetos que sabemos nosotros pertenecen a una organización criminal Conocida como Luchepen, que ha tratado de instalarse acá en esta zona de Occidente Ingresa una información de carácter confidencial que nos indica que los mismos son observados cerca de una gasa de dinero a la altura de San Miguel de Naranjo Cuando la policía llega al sitio, estos se van, se genera una persecución en el lugar, hay un intercambio de disparos Y se logran detener a raíz de que los mismos colisionan con un trailer Uno de ellos desaborda el vehículo, que se identifica como el líder de la banda, del grupo Se corre entre quebradas y porteros, se logra detener, igual se detienen los otros Y ahora se están haciendo las investigaciones pertinentes Los tres tienen amplio expediente criminal Uno de ellos, el que identificamos como el líder de esa agrupación Que tiene porte de captura por distintas delitos Ellos se encargaban que el trabajo de ellos era que asaltar establecimientos comerciales en la zona occidente Sí, estas organizaciones se meten en todo lo que sea De drogas, asaltos, de todo lo que sea Bueno, dichosamente la información y la intervención oportuna pues nos permite la detención Son tres detenidos Son tres detenidos Y esta detención pues garantiza que en este momento y por ahora no vamos a tener efectos o consecuencias de hechos delitos de parte de aquí Ahora hablemos un poquito de la actividad que se está realizando aquí en el Cantón de Salchín Porque esto es parte también del convivio que tiene fuerza pública con la comunidad Bueno, precisamente dentro de la estrategia del nuevo modelo de gestión policial Tiene que ver con dos estrategias Una es la de la de la de la de la de la de los no demandantes Nosotros atendiendo lo que la misma ciudadanía nos dice a través de las encuestas que se hacen Establecemos acciones cívico-policiales que nos permiten también generar un acercamiento con la comunidad Pero también permite también generar presencia policial en los lugares Entonces hoy estamos pues trabajando y también escotecar el tema del cantonato Y va a haber algún refuerzo para el día domingo que hay un partido importante de la liga de ascenso entre Salchín y Palmares Sí, claro, estamos destinando un recurso acá a la zona que va a venir a dar acompañamiento a las actividades que van a venir aquí